Esta es la cuarta misión a la Antártida, la tercera que nuestro buque ARC 20 de junio realiza, tiene esta una especialísima, especialísima importancia, porque es la misión que confirma las capacidades de Colombia como potencia regional, la que nos hace ver el futuro como una nación que participa de los asuntos globales, como una nación que se preocupa por los asuntos transversales de la humanidad, por los asuntos que conciernen a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, al futuro de nuestras naciones. Y también tener una tripulación como ustedes, a quienes les hemos dado la bienvenida hoy, capaces de llevar un buque hecho en Colombia a unos científicos colombianos a una travesía de más de 80 días, una travesía exitosa de las más calientes aguas y climas como este de Cartagena al círculo polar antártico. Y poder demostrar que nuestra disciplina, nuestra formación, nuestra tecnología, nos permite interactuar con las naciones más desarrolladas en materia de marina, militar y científica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!